Recientemente el cableado de diferentes empresas de telecomunicaciones de Ocaña ha sido blanco de la delincuencia. En videos ha quedado captado el accionar de estas personas, quienes son las responsables de cometer estos hurtos en diferentes sectores del municipio. Según las autoridades, se trata de habitantes de calle, ya que en varias oportunidades se han realizado capturas por estos hechos y los responsables hacen parte de esta población. En ese sentido, resalta que implementarán un trabajo con la Administración Municipal para prevenir este tipo de conductas con este grupo poblacional. La mayoría de las capturas que hemos realizado, lamentablemente, tienen que ver o están relacionadas con habitantes de la calle. Estamos haciendo un trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno del municipio y la Policía Nacional con el objeto de generar espacios adecuados para el tratamiento eficiente de habitantes de la calle y consumidores de sustancias psicoactivas. Esto con el objeto de que de prevenir de manera articulada y transversal este tipo de delito. Las diferentes empresas, tanto de telecomunicaciones como de servicios públicos, quienes también se ven afectados por este accionar, esperan que las autoridades competentes tomen las medidas correspondientes para evitar estos daños que también generan malestar en sus usuarios, quienes se ven perjudicados por las afectaciones a los diferentes servicios que ofrecen estas organizaciones.